bueno aquí estamos señores antes de que todo saludo para toda la gente lo sigue a través de youtube y la gente que nos sigue esta hora señores la gente también que le gusta el choque de las 8 porque el 94.5 increíble increíble bueno atención dominican republic atención país quiero quiero también recargar algo o sea recargar algo como decimos aquí en república dominicana quiero resaltar algo lo primero es qué voy a caer voy a caer lo mismo dinero en el sentido de que yo soy un comunicador me siento ser un comunicador y los comunicadores tienen que estar a merced de decir las cosas como son en el momento ahora que sí en el momento si en el momento le rompieron un dedo a un artista hay que decirlo o sea es caliente que hay que dar la noticia eso es así pero sobre todo también decir lo que usted siente y eso es lo que yo trato de ser siempre tu propia mi propia opinión señores bueno premio soberano 2019 señores a tan solo 20 20 minutos de empezar la fombra roja empezó el memerío por pila el full de meme ese empezó el memerío por pila empezaron los memes señores las redes sociales increíbles a tan solo 20 minutos empezaron los memes a subirse a las redes sociales a la cuenta de instagram increíble no llegaban bien la figura o subían una foto desde su hogar cómo iban a llegar vestidos y ya el meme estaba hecho eso es increíble es increíble hay que hay que destacar la la creatividad del dominicano destacar la creatividad de los vagos son tígeres van obligados siempre que están perdiendo y hay un problema de por dios pero bien tú sabes que me tiran para la persona por whatsapp chicos andy que lo que con un lápiz consciente el lápiz el lápiz otra vez el lápiz el tiempo y ahora hay gente que se atrevió decir de que el lápiz consciente intentó sabotear los premios sabotear los soberanos lápiz consciente con su estrategia de subir una cantidad de post a su cuenta de instagram intentó sabotear la atención del público de de los premios hacia él me explico me explico en la ciudad de la humanidad como el tiempo está un motivo que nunca hoy yo nunca había visto al ápiz consciente tan activo como el día de hoy como estuvo el ápiz consciente el día de los soberanos ya nunca he visto al ápiz consciente tan activo señores como el día de hoy con los soberanos lápiz subió como algunos 10 post en el día de hoy si él se ha mantenido muy activo en las redes especialmente su cuenta de instagram en el día de hoy en tiradera también como de puya también sí porque oye lo que hay sandy se ha criticado mucho que el ápiz consciente no es del artista que le da calor a sus redes sociales no un artista que siempre en la plataforma digitales pero hoy precisamente hoy el tipo se ha desbordado subiendo un sinnúmero de post yo lo que creo es que el ápiz se tomó el reto tú crees que era midiendo fuerza con los premios a nivel de popularidad sí 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 me traigo decirlo sí yo me traigo a creer que el ápiz consciente tomó asumió el reto de medir su fuerza de 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 atención con los premios o sea la gente tuvo más pendiente del ápiz consciente no 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 imposible pero él intentó el intento o sea es como un sabotaje la pico siente trató como de sabotear la atención de los premios con la colocación de los post del continuo uno detrás de otro ahí por ejemplo pero mira aquí yo tengo un post muy interesante esto es uno él sube lo que es el tema nuevo de de moza en la para en su canal de moza del tema bárbaro y tiene un millón de view y él critica que con un millón de view sólo tiene 35 mil light 35 mil me gusta pero cuando tenía 500 mil view él resalta que tenía solamente 34 mil light entonces el ápiz le pone esto al post no saben hacer trampa que bárbaro así te ganaste los soberanos del pueblo y muerto de risa o sea él dice que moza tiene un truco ahí lo vio siempre lo que yo no entiendo porque si a eso vamos entonces cómo es que él por ejemplo tenía un millón de visitas y no sé y nunca llegó a hacer tendencia primero que el de moza sin embargo el de moza llegó a hacer tendencia sin tanta visita sin tanta visita es un dato muy curioso para mí muy curioso entonces porque él quiere ahí descalificar entonces no lo vemos a la para no quiere descalificar entonces le llama tramposo que si así fue que él logró estar si cinco o seis años en el soberano ahora sí soberano del público se lo ganó entonces cómo se justifica que él con un millón de visitas con una canción atento a mí no haya sido tendencia en esos dos días en este momento se explica la gente sin embargo moza la para si fue tendencia sin tanto vivo ojalá que alguien que sepa bien y maneja esto me explique y me saque de duda y lo deje en el comentario porque así como le llama tramposa moza la para ahí puede también la gente pensar que los vios que estuvo ahí fueron también trampas se ponen dudas fue inyectado se ponen dudas él llegó a ser tendencia número uno pero después de que el tema bárbaro de moza lo logró ser primero exacto con menos vio y con menos vio entonces pues pues fue entonces más orgánico los vios de moza para me pone a pensar a lo del api consciente voy a pensar que como chocante es como chocante sandy sigue el tipo subiendo post sí y sube otro hasta que chelo cha su más reciente tema se llama conmigo no lejos de vio también el vídeo y él sube un post donde dice o sea si ando buscando lo que pasa en venezuela me topo con esta porquería chelo cha tiene publicado en su vídeo en su plataforma de youtube conmigo no hasta que no hasta que dice eh perdón tiene un hasta que dice venezuela libre y la piel tribuca venezuela libre y le sale el tema de chelo cha eso es lo que él critica que le sale esta porquería o sea para tú poder conseguir lo vio tiene que poner ese tipo de hasta criticando también el chelo cha y todo eso fue en el día de hoy también no es lo que te digo o sea es lo que yo digo llores para mí que el api consciente asumió el reto como de balancear quien llamaba más atención si los post mío o los previos soberanos pero él llegó a acaparar cierto público porque también en la red del mismo han hablado de eso sí sí o sea la gente está pendiente al api la api también promocionó ahí el tema que viene con químico y la api nunca está tan caliente en sus redes tú sabes que ciertamente no estamos tampoco descartando que las que él acaparó la atención el día de hoy o sea ciertamente el api consciente ha acaparado la atención el día de hoy se puso para eso y lo ha logrado otro post otro post curioso de lo que subió ya esto ya este lo que yo pago de valla mensual tú no lo cobra por fiesta loquito viejo tu carro no cuesta lo que vale montar una tienda de la mía dime para quién fue eso y todo eso fue también en el día de hoy lo que te digo la pico siente en el día de hoy a unos a unas horas ya de lo que es en los premios soberanos 2019 subió más de 10 post señores o sea su colocó más de post y nunca hemos visto a mí consciente tan 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 activo en las redes sociales su carrera entera su carrera completa señores sin embargo hoy lo vemos más activo que nunca cuál es la meta de rápido siente yo lo siento que él tiene desviar la atención de los premios soberanos hacia él yo creo que sí y logró una gran parte porque no estuvo nominado ni tampoco invitado y ahí es que voy tú sabes que él tiene un pleto casado hace tiempo con los premios y es una actitud de rebeldía de él eso es rebeldía eso es rebeldía pero si es rebeldía debo admitir que el uso de manera inteligente claro logró su cometido decir oye si es rebeldía si lo del ápico siente una muestra de rebeldía porque tuvo un shock una vez con con los premios con los cuadros de verdad porque dijo también para de cositas y de probar te baila en un momento en el cual debió estar nominado tampoco estuvo a conciencia verdad pero todo tiene su tiempo exacto pero pues siempre el día lo que ha hecho la pico siente que el día de hoy lo hizo muy inteligente porque reitero lo hizo buscando la forma de cómo traer la atención hacia él y desviar la atención hacia los premios o sea yo estoy suponiendo es estamos suponiendo verdad porque reitero hemos visto la pico siente que ciertamente en el día de hoy acaparado atención se ha hablado de la pico siente por todas partes hoy y no solamente hoy la pasada semana ayer el lunes y hoy también pero hoy hoy causa más pero hoy la pico siente estado de boca ahora cuando el país está pendiente al premio de mayor del del país perdón eso es así eso es así pero quería comentar eso señores la intensidad de los post del ápico siente en el día del del soberano en el día en la cual se iba a presentar el soberano es increíble la pico siente publicando cantidad de post mandando de fuego a mostrar para al químico se lucha todo el mundo aquí me conozco químico subió a que va a subir ahora sí sí ahí publicó con químico lo que viene a chelo amor al dejar que hay una cuanta vainilla intento de sabotaje de parte del ápico siente llamando la atención y desviando la atención de los premios a la pena más le faltó que subiera un combo de lo que hace en la tienda pinta completa por 500 pesos ay 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 bueno vamos allá a nivel de acá con 24.5 está ahora a nivel del choque de las ocho siguen en instagram arroba el chico santi intento de sabotaje hacia los premios por la pico siente vamos y